Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga, yo sé Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene Esto se queda en cuatro paredes, la química que tenemos tú y yo, pues nadie la tiene Suben los niveles, puedo notar en tus ojos lo que quieres Vengo que con otras no me sucede No, Marciano, yo lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas, practicar todas las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas y después cada cuerpo es su camino Baby, no te quiero enamorar, es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal, deja a mi experto que acabas de llegar La química en mi cama te hizo mojar, lo hacerme otra vez Y si tú quieres repetirlo, cuida que me vayas a decirlo Yo conmigo en vivo, quiero sentirlo Puede que pase si te ataque el ego Y solo dime real que es lo que tú quieres Sabes los números y conoces los niveles Ya que te tapas me quiero que le llegues Lléveme al J, quédate con la Mercedes Tú solo avísame el día en que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby man Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de veces más Tan pronto y nos vemos hasta con la mirada tú y yo No te estamos sabiendo que a solas no habrá control Si tú no vas a dar a barra y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos A ti en el piso he tenido que asustarte No importemos, no hay cama que no se aguante Por tus gemidos sé que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se regan por todas partes No prefieres ser intimida, vermeje tu debilidad Es que provoca conciencia y altera tu actividad Controla la intensidad de tus ritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Callas todo lo que pasa en las madrugadas Sin nadie sospecha Siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haya y no somos na' Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el ape y con el ulox Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo, baby, tú verás Que tus sabanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatubela No nos descubre nadie, eh, eh Pero en la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alter No pides que las ganas que hayas las matemos Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Y que hasta la pose contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sabanas mojadas Y después cada vez coge su camino Au, au Que ella no es seco Pero pelea si me ve con otra Y yo me encojono si no tengo esa anécdota Al frente de la gente no nos besamos la boca Si alguien sospecha que en tu cara se nota La bellaquera hay que bajarla De madrugada medio coña mala A mí que más presa quiero Más regla que ella pa' que se quita Hay que trabajarla Le tiré respondí a la ubica Si eso es mío que no me tala Me pide sin rapame Pero asesina vamos a darte primero Te estoy pa' cumplir tus deseos Mándame en la ubica Ya salí a casarte Verse todos los poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Tú sabes que a tu magia tu pa' y tu letra Problemas que te escapas todas las noches pa' romper la carretera Adicta el sistema Tienes una maestría bajando bellaquera Mándame en la ubica y yo salí a casarte Me echó todos los poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Yo voy a volver pa' bellaquear contigo De dar tus sábanas modadas Aplicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas modadas Y después cada pelco es un camino Yeah, heh, yeah My Tower, baby This is the remix Young Kings Lo, 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 lo Nike My Tower Ozuna Dímelo, niña Dulce como Candy